El 41 Vamos a empezar por algunos Amelia ha gastado 3 octavos de sus ahorros en la compra de un teléfono móvil que le ha costado 90 euros ¿Cuánto dinero le queda todavía? Vamos a ver, Amelia ha gastado 3 octavos en el móvil Y esos son 90 euros Había, o yo expliqué, tres tipos de problemas de fracciones Si tienes que calcular Si tienes la parte y el total La fracción es parte partido total Ahora, si tienes la fracción Y el total Y quieres calcular la parte Tienes que multiplicar la fracción Por el total Y eso te da la parte Por ejemplo En un garaje hay 300 coses Y dos tercios son blancos ¿Cuántos coses blancos hay? Pues multiplico dos tercios Que es la fracción por el total Por 300 Y eso me da 200 coses blancos ¿Vale? De este no he puesto un ejemplo Lo voy a poner Parte entre dotas En un garaje En un garaje hay 300 coses Y 200 son blancos ¿Qué fracción de blancos hay? Pues sería 200 entre 300 Que es dos tercios ¿Vale? Primer tipo de problema Segundo tipo de problema Y el tercer tipo de problema Es que te den No que te den Que te den Cuando me digáis borro esto Esto no Vamos Yo tampoco le Está muy complicado Cuando me digáis borro esto Borro Si me dan la fracción y el total Y quiero calcular la parte Y el otro es Si me dan la fracción y la parte Y quiero calcular el total Pues la fórmula es Dar la vuelta a la fracción Por la parte Es igual al total Digo por el total Es igual a la parte Ya lo he puesto mal Entonces fracción Y... No, no, está bien Todo esto sería parte Y total Por ejemplo En un garaje hay 200 coses blancos Que suponen Dos tercios del total ¿Cuántos coses hay? Por lo que he dicho Le da la vuelta Y lo multiplica por la parte 200 entre 2 100% 300 Entonces hay dos tipos De problemas Que os den la fracción y el total Tenéis que calcular la parte Que era de antes Y que os den la fracción y la parte Y tenéis que calcular el total Si dan la fracción y el total Se multiplica la fracción Por el total Y si me piden el total Multiplico la inversa De la fracción Que sale la vuelta Por la parte Y me da el total Otro ejemplo De esto Un depósito Está Lleno Hasta Tres octavos ¿Qué? Levántate Si tiene 300 litros ¿Cuál es la capacidad total? ¿Qué es esta misma? Bueno, te la da No, porque tengo Tengo una hecha Y esta ¿Y esta qué más quieres? No, pero esta es igual que la otra Y esta es igual que la otra Te habré dado dos Te habré dado dos iguales Entonces tienes que hacer una nada más ¿Cuál es? Yo la he hecho Su capacidad Entonces Sería La inversa Por la capacidad Que son 800 Pero a mí esto no me vale A mí me vale que lo entendáis Yo para entenderlo Como es un dibujito Yo digo Vamos a ver Tiene 8 partes El depósito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora aparecerá Te lo daré ¿O no? Y yo prefiero Verlo Yo tengo un depósito Dice que está lleno hasta 3 octavos Es decir, lo divido en 8 partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y me dice Que si lleno 3 Estos son 300 litros ¿Cómo calculo el total? ¿Cuánto mide cada parte? 100 Pues si cada parte mide 100 Y tiene a su parte En total van a hacer esos 100 litros ¿Vale? ¿Ok? ¿Lo veis o no? Pues esto es un tipo de...